Mes rosa, mes del cáncer de mama. ¿Quién es Miriam Vargas? Nació en 1969 en Veracruz. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara para después estudiar en M.I.C.R. University of Art en Vancouver, Canadá. Realizó un máster de Programación Eurolingüística con su co-creador, el Dr. Richard Butler, en Londres, Inglaterra. En México hizo un Practitioner y máster en PNL. Estudió estrategias políticas por varios años en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. Recientemente fue galardonada por la creación del Santuario del Charrán, iniciativa para la conservación e investigación científica de esta ave. Miriam es madre de dos hijas, esposa y sobreviviente del cáncer de mama, lo que la llevó a dar un giro de 180 grados a su vida de una forma increíble, viviendo de forma apasionada cada día. Actualmente es CEO y autora de su primer libro, El regalo que no pedí, Miriam Vargas. Bueno, pues aquí está la mujer extraordinaria Miriam Vargas, hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Un aplauso! Muchas gracias. Miriam, me da mucho gusto verte, conocerte en persona, que estés aquí con nosotros. ¡Felicidades, gran mujer! ¡Muchísimas gracias por tus palabras, por el espacio y unirte a esta causa! ¡Claro que sí! Todo corazón aquí, invitándolos. Mañana se presenta el libro El regalo que no pedí, a las 10 de la mañana en el Centro de la Amistad Internacional del DIF. Y pues el regalo que no pedí son dos historias de cáncer de mama, una sin éxito que es la de mi mamá y la mía. Y pues a partir de ese compromiso con la vida, escribí el libro para decir y dar testimonio que el cáncer no es muerte. No. Ayudar a las cifras de detectarlo oportunamente, que estamos ahorita, sigue siendo la primera causa de muerte, el cáncer de mama en mujeres. Sin embargo, el 95% estaría viva si lo detectáramos oportunamente con el tratamiento y con la actitud adecuada que comparto en este libro, en el regalo que no pedí. Este está, el regalo que no pedí está escrito para hombres, mujeres, para todo tipo de público. Está basada en dos historias de cáncer de mama, pero es un libro que quedó para todo tipo de público porque ayudó con ejercicios de programación neurolingüística muy sencillos a transmutar los miedos, las frustraciones, a decir cómo vivir apasionadamente, cómo transmutar todas esas cosas que nos pasan día con día. Y sobre todo, se escribió en pandemia. Entonces, esto te dejó la pandemia. Esto me dejó la pandemia. Imagínate que tantas intenciones positivas tienen. Sí, es el regalo que no pedí. Y realmente el prólogo está escrito por el co-creador de la programación neurolingüística, el doctor Richard Bandler. Y bueno, es un libro 100% con causa. Todo lo que se venda el libro se va a ir a fundaciones para mujeres que en este momento estén en esa lucha, en esa batalla. Y poder ayudar a que las cifras bajen también. Y pues agradezco tu espacio y agradezco a los medios que se sumen porque yo siento que es un compromiso la detección oportuna empezar ya a la acción de que se toque, nos exploremos. Me han dicho en programas, oye, es que en los chat cada mes las mujeres debemos de decirnos, oye, ya se exploraron, que onda cuando se bañan. Y pues que cada vez seamos más las vivas, que los hombres vayan con sus esposas, sus hijas, sus mamás, sus tías, para que esas cifras pues vayan para abajo y sea una detección oportuna. La vida es tan acelerada, la pandemia te dejó esto y yo creo que debemos de tomar un poco de tiempo para nosotras mismas, como tú mencionas. Te escuchas con mucha motivación en decirnos a todos nosotros y la familia completa, porque también a los hombres les puede dar cáncer de mama. El que nos tenemos que checar, el que nos tenemos que querer también en un momento dado, Miriam, eso se me hace muy importante. La pandemia nos dejó muchas cosas que pensar, que cambiamos de repente, en fin, a ti te dejó este regalo que no pediste, que se me hace muy importante. Y es interesante saber todo lo que tú nos mencionas, el checarse, el ir con tu médico, el ir explorándote todos los días, todos los días explorarte. En ocasiones no alcanzamos, decimos, no, es que me estoy bañando bien rápido, ya me voy, traemos la vida muy acelerada, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí, Ceci, fíjate que hablo del amor propio, porque pues los roles, por ejemplo, como mujer, como empresaria, como hija, como mamá, como esposa, se olvida uno de lo más importante que es uno. Entonces, si tú no estás bien, nada está bien. A veces queremos, sobre todo las mujeres en nuestra cultura, como con todo quedar bien, que todo esté ordenado. Y cuando a mí me dan el diagnóstico, pues yo tengo los negocios, mis hijas, y de repente sentí que me quebré en mil partes, me olvidé de mí, y todo iba a seguir. Yo me iba a ir. Yo era la única que iba a perder. Y aquí enseño ese amor propio a regresar a uno sin que tengas que pasar ninguna enfermedad. Hombres y mujeres, sin que tengas que pasar algo catastrófico, es una manera de aprender a vivir, de disfrutar, de ver toda esa energía que de repente después, sobre todo de pandemia, estamos en la victimización, o cuando también evitar en la enfermedad, en cualquiera que sea, dignificar la enfermedad y evitarla, pues el estarnos victimizando porque baja nuestro sistema inmune y la enfermedad avanza, o nosotros permitimos que otras enfermedades también entren. Entonces, hablo mucho de los ejercicios tan súper sencillos, traen un QR, pueden entrar a la página www, el regalo que no pedí, están en QR, los puedes leer en el libro, y comparto de la manera más sencilla para que todo el mundo lo hagamos todos los días, y no necesitemos ningún problema grande para volver a uno. A ver, Miriam, entonces, en este libro que tenemos aquí, y decirle a todo nuestro hermoso público, el regalo que no pedí, yo creo que va a ser un buen regalo para todos nosotros, para toda la familia. Viene toda tu vida y tu obra de lo que pasó contigo con el cáncer de mamá, ¿sí? Sí, es una historia paralela con la de mi mamá. Exactamente, o sea, conjuntamente con lo de tu mamá, que esto es bien importante. Ahí nos estás dando orientación, qué es lo que tenemos que hacer, en fin. Sí, en este libro quedó la historia para el público en general. Está basado en cáncer de mamá, dos historias. Gracias, lamentablemente mi mamá vivió su batalla de forma diferente, y en el momento que me dan a mí la noticia, también digo, bueno, a ver, pues sigo yo. Este fue un doble trabajo porque pues había unas lealtades y un amor muy fuerte, y decir a mí no me va a pasar. Este, cómo voy a enfrentar esto de manera diferente, aún con los miedos, porque hablo también de transmutar esos miedos y cómo hacerlos específicamente. Hablo del acompañamiento a las gentes que están alrededor de las personas que están enfermas, los amigos, las familias, cómo hacerlo de la mejor manera posible, es como un instructivo porque muchas veces la enfermedad no es la que te hace sentir miserable, sino los comentarios o la forma que llegó la persona a abordarte. Entonces, en otro capítulo está también mi esposo, mis hijas, desde su trinchera, cómo lo vivieron y también compartiendo cómo pueden hacerlo las personas que en este momento están en algún acompañamiento con las personas que estén en alguna enfermedad, no nada más cáncer. No, no más el cáncer. Y bueno, ahorita lo retomamos todo este tema porque estamos en el mes de cáncer de mamá, mes que realmente tenemos que hacer pruebas, examinarte, hacerte tu mamografía, tu mastografía, en fin, pero no nomás un solo mes, como tú lo mencionas, tiene que ser todos los días. Sí, sí, esta enfermedad es muy traicionera. Tenemos que estar bien pendientes cada mes. Entonces, cuando te bañes, es el mejor momento. Hay muchos tutoriales en internet y muy fácil y volvemos al amor propio. Claro. O sea, estamos bañando, estamos pensando en qué vamos a hacer en el día. Y tú, entonces es regresar a uno y no esperar a que te pase algo difícil. Y bueno, estoy segura que todos los días tenemos regalos que no pedimos, pero estamos distraídos. Entonces, esta es la invitación y bueno, mañana 6 de octubre a las 10 de la mañana en el Centro de la Amistad Internacional va a haber Ballet Parking para que me acompañen. La entrada es gratuita. No hay pretexto. No hay pretexto. Vayan y conozcan y sobre todo los invito a descubrir sus regalos y ya no perder ni un minuto de vida porque no está garantizado para nadie. Exactamente. Miriam, muchísimas gracias. No a ti. Esta es tu casa, te felicitamos, eres una mujer sensacional. Tienes un ángel precioso totalmente. Muchas gracias. Gracias por transmitir todo, todo lo que realmente sucedió en tu vida, a ti, a tu señora madre, que eso es muy importante y darnos a conocer el regalo que no pediste o que no pedí en un momento dado para todo el público en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mañana en tu presentación va a haber también libros, va a haber la venta de libros. Va a haber la venta de libros. Tenemos invitadas especiales y bueno, los espero porque es una gran oportunidad de aprender. Y gran oportunidad. Muchísimas sin pasar una situación como la que viví y quiero dejar todo el aprendizaje posible. Miriam, si queremos platicar contigo, queremos saber más de ti, ¿dónde te encontramos? ¿Tú redes? Sí, mira, está en la página web, está mi mail del regalo que no pedí, en Facebook, en Instagram, que nos sigan y ahí vamos a también estar compartiendo lo más posible. Ceci, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Felicidades. Muchísimas gracias. Un aplauso, un aplauso para Miriam.